mis hermanos Dios les bendiga espero que gracias mi hermano vamos a ya saben estamos en en nuestra serie del libro de los hechos y hoy estamos en el capítulo 27 hechos capítulo 27 ya nuestra serie está terminando nos queda un capítulo más después de este después tenemos otra serie que está sumamente interesante pero vamos a terminar esta en hecho vamos a orar vamos a orar Señor y buen Dios Padre nuestro gracias gracias por tu gracia por tu misericordia por tus bondades Señor calma nuestros pensamientos nuestra mente nuestros corazones dame un corazón que que hable tu palabra una mente una mente clara ayúdame a exponer tu palabra con con ánimo con gozo con pasión y ayúdanos a ser edificados por ella todo el que habla de tu palabra te necesita a ti para poder hacerlo con pasión para que ponga de lado cualquier sentimiento o pensamiento y poder hacerlo con pasión en el nombre de Jesús amén y amén mis hermanos yo he escuchado a la gente me trae he escuchado a la gente hablar del de montarse en cruceros ¿cuántos de ustedes se han montado en un crucero? ninguno ah pues yo tampoco ni tengo planes tampoco de de montarme en un crucero pero ustedes han visto han visto un crucero un barco inmenso no sé por qué todo el mundo piensa en el Titanic cuando le hablan de eso pero un barco inmenso dentro de un barco tener piscinas restaurantes distintos restaurantes varias piscinas habitaciones agua caliente baños de lujo todo en un bote andando en el agua en el medio de la nada tú mira a la izquierda agua a la derecha agua norte sur todo agua y ni siquiera con binoculares tú ves la tierra caramba y allá llueve y se siente la turbulencia para mí el mar es una de las creaciones más grandes yo me sorprendo con las embarazadas pero el mar yo amo el mar me gusta sentarme la tranquilidad del mar el mar es uno de mis lugares favoritos pero de ahí a meterme al mar y pasar días en el mar ningún tiburón va a ser historia que se jartó conmigo el tiburón que crea que va a comer conmigo va a morir de hambre a menos que salga aquí a comerme yo he visto documentales del tiburón ballena y yo me puse a medirlo y en la cuando vivía en República Dominicana y habían cinco aulas consecutivas y él era más grande que cinco cursos y me dice alguien que estaba pero no importa porque ellos son vegetarianos que importa que sean vegetarianos yo no voy a nadar adentro al lado de una cosa que abre para agua y yo me voy entero no entonces tú andas encima de esa agua pero debajo hay un mundo y cuando el mar se revoltea cuando hay una tormenta esos barcos grandes quizá no se sienten hay gente que se marea por eso pero yo no voy a ir a un crucero por lo menos no tengo planes quizá después que Cristo venga yo piense en ir a un crucero pero el hecho es que en el día de hoy yo los quiero montar en un crucero yo quiero que se monten conmigo en un crucero pero mental yo no voy a montarme de verdad vamos a ver el capítulo 27 y lo que vamos a ver hoy en el capítulo 27 de hechos yo lo he llamado el reinado del Señor el reinado del Señor y lo que vamos a ver hablando del reinado del Señor yo quiero que veamos como el reinado de Dios es poder y así como los reyes tienen su reinado el reinado de Dios es poder Dios es un rey que reina con poder y nadie nadie puede luchar en contra de su poder nadie le puede tumbar el pulso a Dios nadie en el salmo 103 versículo 19 me dice Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos su trono está en los cielos él está sentado en su trono en los cielos y él reina desde los cielos dice su reino domina a todos no hay nadie que se resista al poder de Dios no hay ningún poder que pueda sobrepasar el poder que el Señor tiene nadie le puede tumbar el pulso nadie puede devolver una orden que él haya dado nadie en el salmo 93 versículo 1 dice Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá Dios afirmó el mundo y el mundo no se mueve establecido por Dios en el salmo 97 versículo 1 dice Jehová reina regocíjese la tierra alegrense las muchas cosas alegrense porque Dios reina que cuando la gente cuando gana su presidente la gente hace fiestas lo que hacen políticas hacen fiesta el que votaba por Biden cuando Biden ganó estaba en la calle celebrando que ganó su presidente pero cuando los que estaban votando por Trump cuando Trump ganó estaban en las calles celebrando que Trump ganó y lo mismo pasa en nuestros países cuando el presidente que la gente le hace política gana ellos se regocijan porque él su líder estará dirigiendo su país pues en nuestro caso el reinado de Dios está presente y Dios está reinando y esa es una razón para traer gozo a nuestras vidas siempre Jehová reina regocíjese la tierra aún cuando no querramos porque ustedes no saben cómo está mi corazón ahora ustedes no pueden ver mi corazón ustedes no pueden ver mis sentimientos pero la Biblia dice regocíjense no por lo que sientan regocíjense porque Dios reina regocíjense porque su poder puede ayudar regocíjense regocíjense porque alegre en nuestro corazón porque el poderoso de Jacob el anciano de Díaz el oím el creador del universo con el poder de su palabra el Dios que ve el santo de Israel el eterno gran yo soy Jehová Dios reina y esa debe ser una razón para nosotros estar regocijándonos siempre y lo que vamos a ver en el capítulo 27 es con esa misma mente y yo quiero que tengan esa misma mente que Dios reina que Dios ve el final desde el principio que cuando Dios creó el mundo cuando Dios dijo hágase la luz ya él sabía los días de hoy a Dios nada lo coge por sorpresa nada 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 él puede ver desde el principio él ve el final y eso es siempre yo quiero que veamos en el capítulo 27 la soberanía de Dios ese Dios soberano que todo lo puede trabajando vamos a ver un maestro en la en acción vamos a ver al mejor en acción ahora vamos a ver al mejor en acción prepárense para ver a Dios en acción en este capítulo con su soberanía así que quiero que me sigan quiero que me sigan en la en la historia capítulo 27 de hechos vemos recuerden que el título del mensaje es el reinado de Dios y estamos hablando de un reinado que nadie lo detiene que está lleno de poder y que no hay nada que detenga la voluntad de Dios para nadie ni la naturaleza ni la creación ni el ser humano ni los gobiernos nadie puede detener el plan de Dios el apóstol Pablo está preso ahora él apeló a ir a César y cuando él apela a ir a César ahora lo van a mandar a César y lo van a mandar a Roma y lo van a hacer en un barco y ahora los voy a invitar a que se monten conmigo en este crucero pero este crucero no es un barco como aquellos este crucero es diferente en los cruceros todo el que está dentro del crucero tiene un nivel de educación y si no tiene un nivel de educación tiene un nivel económico porque no son gratis ni baratos y todo el que está ahí adentro tiene cierto nivel cierto estatus ahora vamos a decir que son gente que hizo un esfuerzo para estar ahí en este crucero primero el bote no es no es igual el bote no es el mismo capítulo 27 versículo 1 dice cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia fueron entregados a Pablo y a algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio número 1 el grupo de pasajeros del apóstol Pablo saben cuánto eran quienes eran presos delincuentes ladrones violadores delincuentes miren dice que eran fueron entregados a algunos otros presos a un centurión eran delincuentes casi 300 delincuentes entonces cuando Pablo los que estaban ahí adentro no era gente buena era gente mala mala versículo 2 dice embarcándose embarcándose en una nave adrematina que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco un macedonio de Tesalónica este tipo de embarcación era un tipo de embarcación que tenía yo trae una foto pero no pude mostrársela por la tecnología tenemos un fallo ahí pero es un barco grande con velas no tiene motor ok ya ustedes saben verdad que no tiene motor saben cómo se mueve con el viento y con el remo entonces tenemos un barco grande de velas que tiene cuatro anclas grandes es un barco bien grande lleva mercancía comida pero básicamente está transportando muchos presos porque van a Roma a ser juzgados pues nada ellos se van ellos se van allá en el día siguiente llegaron a Sidón Julio hablando del centurión miren que buen trato y voy a hacer un paréntesis aquí antes de entrar al primer punto dice que al día siguiente llegaron a Sidón Julio trató de con benevolencia a Pablo permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos cuando llegaron el centurión a su primera parada el centurión le permitió al apóstol Pablo que vaya donde sus amigos para que sus amigos lo trataran lo sirvieran era un preso de confianza le dijeron mira ve donde tus amigos para que te sirvan y porque me paré en este versículo si no tiene que ver mucho con el bueno si tiene que ver pero no es uno de mis puntos pero me quiero detener aquí para que ustedes sepan mis hermanos que la vida del cristianismo se vive afuera y se vive entre nosotros y esas relaciones no son para vivirse en la iglesia sentado en un banco y yo decir ah mira de mi banco Justino vino hoy César vino hoy Narciso vino hoy que bueno pues el domingo que viene pues yo lo veo aquí no debe ser una vida de verdad de comunión de que mi hermano gracias de que salgan de que coman de que pasen tiempo de que interactúen de que se conozcan de que tú sepas que le gusta de que tú sepas que le molesta de que ustedes tengan la oportunidad de conocerse en momentos cuando están incómodos cuando no están incómodos porque nosotros no somos perfectos para siempre estar felices y para nunca pensar en nada malo tenemos que vernos en esto y entendernos y comprendernos y ese tipo de vida es lo que va a traer vida a la iglesia y va a añadir otros o ustedes creen que la gente no se desanima pues si se desanima se desanima se molesta se goza se divierte comparte no comparte pero eso hay que vivirlo y era importante tan importante que aún el centurión detuvo el camino a Roma y en el camino a Roma le dice Pablo vete tómate un refrigerio ustedes ustedes pueden ver la misericordia de Dios con Pablo tómate un refrigerio vete con tus hermanos cuando tú vas a tu país que de hecho yo estoy loco por ir yo tengo seis meses yo nunca nunca había durado 21 días fuera de mi país y tengo seis meses y estoy loco por ir o sea pero como ustedes no se imaginan yo quiero ir dos días una semana y volver a trabajar pero cuando tú llegas allá y tú ves tu gente y te puedes ver un café y ves la gente que tú quieres ver y amas y todo eso se siente bien eso le pasó al apóstol Pablo le dieron un chance ve donde tus hermanos y vuelve cuando él va y vuelve y eso es para motivarlos mis hermanos a que hagamos eso hagan eso no tiene que ser planificado háganlo háganlo lo primero mis hermanos que quiero que vean es que Dios tiene nuestro Señor tiene ese está reinando el Señor reina pero el reinado que del Señor es un reinado que el mundo no acepta el mundo no acepta el reinado de Dios el mundo no acepta el reinado de Dios en el versículo 7 dice después de navegar lamentable lentamente por muchos días y todo eso ellos tuvieron una situación muy difícil estaban navegando lentamente el viento era que se les llevaba tenían el viento en contra y Pablo le dice no no se vayan no se vayan no vayan vamos a quedar en tierra y saben que no le hicieron caso a Pablo Pablo tenía una relación cercana con Dios y Pablo sabía que iban a haber gran pérdida y Pablo le dijo no no vayan y saben que hizo el centurión no le hizo caso a quien tenía la palabra de Dios miren el versículo 9 versículo 9 dice cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa pues hasta hasta el ayuno dice había pasado ya Pablo los amonestaba cuando el ayuno había pasado Pablo los amonestaba versículo 10 diciéndole amigos veo que de seguro este viaje va a ser un perjuicio y graves pérdidas no sólo del cargamento y de la nave sino también de nuestras vidas veo que este viaje va a ser un peligro ustedes no se llevaron de mí y esto va a ser un peligro de la nave del barco y de pérdidas humanas y miren que dice el versículo 11 pero el centurión el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía le dio la espalda a lo que Dios le estaba diciendo a través de Pablo Pablo le dijo no vayan que va a ser peligroso y ellos le dieron la espalda a lo que Pablo le dijo y él le dio la espalda a lo que Pablo le dijo y miren se fue con lo que dijeron los expertos se fueron con lo que dijo el capitán con lo que dijo el marino y cuando se fue con lo que dijo el capitán y el marino él se fue con la mayoría ahora la verdad la dictó la mayoría miren que dice el versículo 12 como el pueblo como en el puerto perdón no era adecuado parar para invernar la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar la mayoría tomó la decisión de irse en contra del apóstol Pablo que era que estaba diciendo lo que Dios mandó a decir al día de hoy la nación está haciendo lo que la mayoría dice o lo que ellos quieren y están dándole la espalda a Dios y si ven nuestras leyes se dan cuenta que la mayoría está haciendo lo que quiere dándole la espalda a lo que Dios dice porque el reino de Dios el mundo no lo acepta y lo demuestran damos cuenta que no lo aceptan porque no siguen sus leyes no siguen lo que Dios establece aun cuando el creyente tiene la palabra de Dios y lo está diciendo a través de la palabra de Dios y está diciendo esta es la palabra de Dios y así debe hacer las cosas así se deben hacer las cosas no dan la espalda Pablo se lo advirtió pero el centurión no le hizo caso la opinión de Pablo fue cero él se fue con la mayoría entonces número uno el reino de este mundo no acepta el reinado de Dios por ende es un la gente no tiene gozo no se regocija porque no se regocija con el reinado de Dios número dos el reinado de Dios es un reinado de gracia es un reinado de gracia y yo quiero que presten atención a esto que yo les voy a explicar porque es un reinado de gracia es un reinado de gracia porque hay una gente que es mala la gente que está ahí son malas ladrones violadores y están convictos y van a Roma a pagar condena y saben que va a pasar con todo eso que están ahí van a ir al coliseo de Roma en el coliseo de Roma se divertían las autoridades y el pueblo sentados mirando gladiadores pelear hasta matarse lo que se hacía allí era que traían dos gladiadores le daban armas y ellos se mataban y ellos estaban afuera divirtiéndose con esa masacre entonces lo que ellos hacían es que esos delincuentes que estaban presos que van allá eran para luchar para alimentar los animales usted se imagina eso dale comida a los animales échale cuatro presos dale comida a los perros a los leones échale cinco presos más eso es serio y esos barcos estaban llenos de gente como esa que no tenían esperanza cuál era tu esperanza si tú sabías que si llegaba vivo allá te iban a matar o te iban a comer los animales y ahora hay una tormenta inmensa y como dice el agua a meterse al bote y el agua al bote y el viento aquí y la vela a romperse y no se ve el sol y no se ve la luna y no se ve las estrellas y no hay agua caliente y no hay un baño porque eso no era un crucero que tenía un baño muy un baño toallas agua caliente no había comida como tenían allá que tú tenías un restaurante de pastas un área no eran presos que llevaban ahí a cumplir condena y a pocas penas tenían un poco de comida no habían abrigos hoy amaneció un poquito frío yo me puse esto fui el único que traje eso fui el único que traje esto porque para nadie hizo nada de frío parece estaba 43 creo que era yo dije no yo necesito aunque sean 10 ya que cuando llego aquí con una suerte solamente cuando llego aquí digo pero y ellos no tienen nadie tiene frío imagínense ellos en el bote no abrigo no agua caliente en medio del frío de la oscuridad lloviendo y el bote no está quieto estamos hablando de que ellos están tirando las cosas hacia afuera están ellos mismos los presos saliendo de las cosas del bote para que el bote no se hunda y los marinos querían bajarse a tirar las anclas dijeron vamos a bajar las anclas vamos a bajar en el bote salvavidas le dijeron al centurión vamos a bajar en el salvavidas a tirar las anclas desde abajo y Pablo le dijo al centurión si deja que ellos se bajen en el bote salvavidas de que a tirar el ancla desde abajo temorite porque se van a ir ellos no van a tirar el ancla ellos van a coger el bote salvavidas y se van no tenían esperanza nadie al que estaba ahí no habían comido tenían hambre tenían frío no estaban seguros nada nada y que les tocaba si les iba bien saben que iba a pasar el mejor de los casos se le iba como un león o lo iban a matar le iban a mochar la cabeza mientras otros se reían de lo que le estaba pasando estaban sin esperanza y sin Dios como una vez estábamos nosotros sin esperanza sin Dios y lo único que nos esperaba era el infierno y nosotros no merecíamos nada ellos tampoco merecían nada en el versículo 17 dice después que lo alzaron usaron amarras para sujetar en la nave también dice temiendo encallar en los bancos decirte echaron el ancla flotante y abandonaron a la deriva al día siguiente versículo 18 mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta wow eran sacudidos furiosamente por la tormenta comenzaron arrojar la carga el tercer día con sus propias manos arrojaban al mar aparejos de la nave como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña una tempestad no pequeña no era chiquito lo que estaba pasando ahí no era chiquito era que era el agua la muerte sintiendo la muerte respirándoles a ellos versículo 20 dice como ni el sol ni las estrellas aparecían por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros desde entonces fuimos abandonados abandonando toda esperanza de salvarnos dice que no fueron perdiendo 14 días ustedes se imaginan eso 14 días sin ver el sol sin ver una estrella sin ver la luna solamente agua 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 frío turbulencia y moviéndose porque si no sube la vela que baja la vela que aquí trabajando para poder mantener el bote estable las oportunidades se acababan pero una oportunidad más un acto de mucha gracia a quienes no lo merecían versículo 21 miren que dice cuando habían pasado muchos días sin comer porque no estaban comiendo tampoco pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo amigos debían haberme hecho caso y no haber salido de creta evitando así este este perjuicio y pérdidas versículo 22 miren cuánta gracia pero ahora los exhorto a tener buen ánimo porque no habrá pérdida de vida entre ustedes sino sólo el barco y ustedes vieron como no había esperanza de salvación a ellos y ahora pablo viene y le dice tranquilos cobren ánimo porque no va a pasar nada vamos a perder el barco pero todos van a ser salvos y ahí había gente que no sabía nada ahí había gente que no sabía nada y él dijo tranquilos que todos van a ser salvos versículo 23 porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del señor de quien soy y a quien sirvo importante estuvo conmigo un ángel del señor de quien soy y a quien sirvo versículo 24 diciendo no temas pablo pablo tuvo temor pablo se desanimó esta es la sexta vez que pablo se desanima y yo lo entiendo porque si el señor me dice que yo voy para roma y camino a roma yo tengo 15 días en un barco comiendo mal entre presos sin baño sin con frío mojado casi muriéndome sin esperanza y ese grupo sin esperanza y sin dios y yo me imagino la carga que pablo tenía pablo tenía una carga seguro por esos que no conocían a dios y que estaban ahí y pablo tenía esa cal ese peso por ellos y todo eso y y él sabía que la única esperanza que ellos tenían era dios y dice no tema dice pablo se desanimó y le dijo no temas pablo has de compadecer ante césar pero ahora dios te ha concedido todos los que navegan contigo tranquilo pablo que todo eso que no merecen nada todos serán salvo por gracia por quien yo soy no por ellos porque no había mérito alguno en ninguno de ellos no había mérito en ninguno ellos se merecen la muerte todos igual que tú igual que yo y dios por gracia les guardó su vida dios le guardó su vida le dio una oportunidad más el reino del señor es un reino de gracia su reinado es indetenible al dios que servimos tiene un reinado indetenible nadie nadie lo detiene el versículo 24 ya ustedes saben que vemos que dice ya pablo estaba desanimado tranquilo que nada de lo que está pasando le va a tocar un pelo del cabello a esa gente ellos van a llegar a salvo a salvo todos indetenible nada ni aún la naturaleza puede tener a dios en isaías permítame leerle este texto perdón isaías capítulo 46 isaías capítulo 46 versículo 9 y 10 dice acuérdense de las de las cosas anteriores ya pasadas porque yo soy dios y no hay otro yo soy dios y no hay ninguno como yo yo soy dios y no hay ninguno como yo dice dios versículo 10 que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho yo digo mi propósito y será establecido y todo lo que quiero realizaré todo lo que quiero realizaré dice que wow que declaro el fin desde el principio que no ha pasado y ya yo sé lo que va a pasar que cuando empieza cuando él dijo hágase la luz ya él sabía el problema que nosotros estábamos pasando y nada le toma de sorpresa el versículo sigue diciendo desde y desde la antigüedad que no ha sido hecho yo digo y miren esto mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré mi propósito se va a establecer y lo que yo quiero se va a realizar Dios le dijo a Pablo Pablo tú vas a ir a Roma y ustedes creen que una tormentita va a detener lo que Dios tiene para él ustedes creen que un problema va a detener lo que Dios tiene para ti no nada nada detiene eso mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré y yo le decía el miércoles porque toqué este texto la mejor yo puedo darles la mejor interpretación teológica y más profunda de este texto en una palabra que nosotros veamos que este texto que dice que yo veo el final desde el principio que nadie me detiene que nadie detiene mi propósito y que lo que yo quiero hacer yo lo puedo hacer porque yo soy Dios dice Dios la mejor explicación en una palabra cuáles ayúdenme aquí uno dos y tres wow wow inexplicable wow asombro porque así es nadie nadie su reinado es indetenible pero su reinado nos brinda confianza su reinado nos nos trae confianza versículo 25 miren que dice del capítulo 27 versículo 25 dice por tanto tengan buen ánimo amigos porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo tengan confianza tranquilos porque va a acontecer exactamente como se me dijo y que fue lo que se me dijo que todos iban a ser salvo y que yo iba a estar frente a César nada iba a cambiar eso y Pablo le dice tranquilos tranquilos que así que va a ser pero tenemos que encallar en alguna isla mis hermanos Dios es un Dios de segundas oportunidades esa gente del barco no tenían esperanza y él le dio una segunda oportunidad me imagino que muchos de ellos fueron salvos no sé la biblia no lo dice pero se le testificó de la palabra y se le dio una oportunidad es probable que sí cuando no parece haber esperanza confía en las promesas de Dios cuando ya te lo ha hecho todo cuando tú has tirado el ancla cuando tú has puesto la vela cuando tú has quitado el ancla otra vez cuando tú haces todo lo que intentas hacer y no funciona claro tú debes confiar en la promesa de Dios antes pero si cometiste el error y estás haciendo todo lo que tú crees que funciona y no te funciona tranquilo confía en las promesas de Dios aunque no lo veas aunque no lo veas en hebreo capítulo 6 versículo 18 dice para que por para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo debe consolarnos el saber que Dios no miente y si Dios dice algo así será no hay duda de eso el versículo dice el versículo 18 de hebreo capítulo 6 dice para que por dos cosas inmutables inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos y esta palabra asirnos es para abrazarnos para abrazarnos de la esperanza puesta delante de nosotros una razón para confiar todo creyente debe ser una fuente de ánimo y esperanza para los demás el apóstol Pablo en el versículo 22 fue eso para ellos si ustedes siguen viendo en el versículo 33 miren que dice el versículo 33 cuando estábamos a punto de cuando estaba a punto de amanecer Pablo exhortaba a todos los que tomaban alimento diciendo hace ya 14 días que velando continuamente están en ayunas sin tomar ningún alimento 14 días sin comer wow versículo 34 por eso les aconsejo que tomen alimento porque esto es necesario para sobrevivir porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá quien conoce el reino de Dios quien conoce al Dios que le sirve así habla es un testigo creíble de confianza cuando nadie tenía esperanza Pablo le dice coman coman que tienen 14 días que no comen y necesitan comer coman y dejen de preocuparse que ni un cabello ni un cabello se le va a tocar ustedes van a llegar bien van a estar bien versículo 32 33 dice y cuando estaban a punto perdón 34 por eso les aconsejo que tomen alimento porque esto es necesario para que sobrevivan porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá versículo 35 habiendo dicho esto Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos partiendolo comenzó a comer entonces todos teniendo ya buen ánimo tomaron también aliento en total éramos en la nave 276 personas 276 delincuente 276 gente que no necesitan la gracia de Dios y Dios le está dando una oportunidad y les está dando comida y les está dando la oportunidad de que Pablo le testifique del evangelio y Pablo se levanta y le dicen anímense coman coman que mi Dios los va a salvar a todos mi Dios lo va a salvar a todos y ellos tomaron ánimo ellos ellos comieron y eso pero algo que quiero puntualizarle es que nosotros tenemos que andar con confianza porque el reino de Dios conocer el reinado del Señor te permite andar en plena confianza miren que dice el versículo 41 versículo 41 dice pero pero chocando contra un escollo chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes encallaron la nave la proa se clavó quedó inmóvil pero la popa se rompió por las fuerzas de las olas el plan de los soldados era matar a los presos y ahora si gente encadenado y ahí y que es lo que van a hacer matarlos a todos era el plan porque si se escapaba uno de ellos entonces iban a matar al soldado y saben que dice el plan de los soldados era matar a los presos si mataban a los presos que iban a hacer con el apóstol pablo lo iban a lo iban a matar y si mataban al apóstol pablo no se iba a cumplir lo que Dios dijo que él iba a ir donde César entonces miren que pasó el plan de los soldados era matar a los presos pero que ninguno para que ninguno de ellos escapara a nada pero el centurión queriendo salvar a pablo ustedes creen que eso fue el centurión eso no fue el centurión eso no fue el plan del centurión mire dice que versículo 43 pero el centurión queriendo salvar a pablo impidió su propósito y ordenó que los que que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a la tierra y que aquellos de los demás siguieran algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave que fue lo que dijeron vamos a matarlo a todito pero como el centurión sentía cierto afecto por pablo dijo no 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 lo vamos a matar pero los que no querían que mataran a pablo ustedes pueden ver la mano de dios en eso si el centurión decía maten lo iban a matar todo el mundo pero la mano de dios viene y dice no no lo van a matar y no lo mataron el hecho es que al final dice que y sucedió que todos llegaron salvos a tierra todos llegaron salvos a tierra y mis hermanos yo quiero concluir de esta manera diciéndoles ustedes creen que dios reina ustedes creen que dios reina ustedes creen que dios su trono está en los cielos ustedes creen que dios es todopoderoso ustedes creen que nadie puede detener su voluntad ustedes creen que ustedes sirven a ese dios y que lo que dios dijo así será que es lo que nos resta que es lo que nos resta entonces si ese es tu dios lo único que te resta es rendirte es rendir todo no un chin el rey agripa dijo por poco me persuades a ser cristiano bueno si tu por poco eres cristiano por mucho va para el infierno porque por poco no es suficiente y hay muchas cosas que están en tu corazón están en mi corazón que nosotros tenemos que que rendirlas a dios y si el está en su trono como yo sé que el está lo que nos queda es ir a los pies de quien está sentado en el trono y tu no tienes nada que darle tu no tienes nada que darle a un rey que lo tiene todo tu no tienes nada que ofrecerle lo único que tu tienes que ofrecerle es tu corazón 100% no 50 no 90 100% tu solo no puedes tu solo no puedes tu necesitas a dios para que el te ayude a rendir tu corazón 100% para el mismo vamos a hablar señor y buen dios nosotros creemos que tu reinas sabemos que tu reinas nosotros queremos que tu pongas en nuestro corazón el querer como el hacer y nos permitas rendirnos tu conoces el corazón de cada uno que está aquí y lo que tiene que rendir ayúdame a mi yo te necesito ayuda a los que están aquí y permítenos regocijarnos con saber que tu eres el rey que estás reinando sobre todos madre gracias madre gracias porque nosotros podemos venir ante el altar con acciones de gracias ayúdanos señor quebrándonos te necesitamos señor en el nombre de jesús amén amén Gracias.